Los Quiero A cada momento, a cada momento pienso en ti Me busco en el viento, aquellos lugares que soleamos ir Aunque no te vean, aunque no te vean, no estás aquí A cada momento, a cada momento pienso en ti Ya lejos te he sido, a ninguna distancia, traerla a mi Tantos momentos, vienen a mi mente, me hacen sufrir ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Desde que te fuiste, todo ha cambiado, ya nada es igual Desde que te fuiste, todo ha cambiado, ya nada es igual Y para el Rey de Reyes, el infamoso Esmaile Y los infamosos del barrio Y esta es tu cumbia, Sonia A cada momento, a cada momento pienso en ti Te busco en el viento, aquellos lugares que soleamos ir Aunque no te vean, aunque no te tengas, no estás aquí A cada momento, a cada momento pienso en ti A cada momento, pienso en ti De lejos te he sido, a ninguna distancia, traerla a mi Tantos momentos, tienen a mi mente, que hacen sufrir ¿Y cómo te vas? ¿Cómo te vas? Desde que te fuiste, todo ha cambiado Ya nada es igual Ya nada es igual Ya nada es igual ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Desde que te fuiste, todo ha cambiado Ya nada es igual Y hoy el saludo para Javier Sonido Cumballet Hasta Chicago, Illinois Los quiero Los quiero Los quiero Los quiero Los quiero Los quiero